¿Te has preguntado cuál fue la primera telenovela mexicana? Senda Prohibida fue la primera telenovela que se hizo en México, escrita por Fernanda Villelli y producida en 1958 por Telesistema Mexicano, lo que hoy conocemos como Televisa. La protagonista fue Silvia Derbez, madre de Eugenio Derbez, junto con Francisco Jambrina, María Idalia, Dalia Íñiguez y Héctor Gómez. La historia se trataba de Nora, una mujer de pueblo y ambiciosa que se iba a vivir a la ciudad y conseguía trabajo como secretaria, y se volvía amante de su jefe, quien estaba casado y tenía un hijo, para quedarse con todo su dinero. En ese tiempo, esta telenovela escandalizó al público, tanto que la actriz Silvia Derbez tenía que ser escoltada para no ser atacada por la gente. Recientemente se estrenó por Vix una nueva versión de la historia, ambientada en los años 50's, donde la protagonista trabaja en un cabaret e inicia una rivalidad entre padre e hijo para conseguir la vida lujosa que siempre ha deseado. ¿Qué opinas de esta telenovela? Déjanos tus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!